Vamos a detener un momentito, vamos a hacer un contacto al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Adelante, buenas noches. Muy buenas noches, amigos televidentes. A esta hora ya se encuentran las autoridades del alto mando militar de nuestro país para dar el reporte de lo que ha sido el desarrollo de este proceso electoral que se ha celebrado este domingo en nuestro país. Nosotros vamos a dejar en el uso de la palabra al vicepresidente sectorial para la soberanía política, seguridad y paz general en jefe, Vladimir Padrino López. Bueno, muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Me voy a permitir retirarme la mascarilla para que se me escuche mejor. Como de costumbre y como es tradición, pues, después de una jornada como la que hemos realizado el día de hoy, comentaba a mis compañeros del Comando Estratégico Operacional, al señor almirante en jefe, Remillo Ceballos, comentaba acerca de todo lo que hay detrás de una operación como esta, de todo el esfuerzo logístico, las horas de planificación, las horas de ejecución, las horas hombres, todo el esfuerzo que hay detrás de lo que vimos hoy. ¿Y qué fue lo que vimos hoy? Fue precisamente el mandato constitucional y las instrucciones de nuestro presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de acompañar al Consejo Nacional Electoral para ir a garantizarle la seguridad al pueblo elector, al pueblo venezolano, electores, electoras, a garantizarle la seguridad de todo el material electoral, tecnológico, no tecnológico, a garantizar la seguridad de la infraestructura del Consejo Nacional Electoral y hoy a recibir al pueblo de Venezuela en los centros de votación, a asistirlos, a acompañarlos, a darnos calor humano como siempre. Eso es lo que vimos hoy, pero luego de un gran proceso, repito, de planificación, de preparación, un esfuerzo logístico, un esfuerzo humano, que comenzó con la instalación del Comité Logístico Nacional por parte del Consejo Nacional Electoral, antes de eso ya venía el proceso de preparación, de capacitación de todo el personal y también, luego de ello, todas las actividades previstas en el cronograma electoral, las ferias electorales, los simulacros, el registro, la postulación de los candidatos y el día de hoy, pues, que hemos recibido, como ya decía, a el pueblo de Venezuela en todos los centros de votación, más de 14.221 centros de votación, más de 29.000 mesas de votación. Me acompaña aquí, en esta presentación, nuestra hermana, almirante en jefa, exministra de Defensa y ministra del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, me acompaña el señor general en jefe, también Pedro Yuliat, segundo comandante y jefe de Estado Mayor Conjunto, del Comando Estratégico Operacional y demás integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, no hay mucho que decir, sinceramente, no hay mucho que decir, porque prácticamente el proceso transcurrió desde sus inicios hasta hoy en la mañana, en la madrugada, cuando comenzamos a dar vueltas a los, a pasar revistas a los centros electorales, no se ha presentado ninguna incidencia de carácter negativa, perturbadora del proceso. A eso me refiero cuando digo, no hay mucho que decir. Por supuesto, sí hay que decir desde el punto de vista de la jornada cívica, de la voluntariedad del pueblo de Venezuela, de ir con su vocación democrática, pacifista, a los centros electorales a expresarse. De eso sí hay mucho que hablar. Y hemos hablado durante todo el día, los voceros políticos, los candidatos, candidatas, el gobierno bolivariano, el liderazgo del gobierno bolivariano, las autoridades militares, civiles. Hemos hablado mucho, pues, de la gran jornada cívica. Siempre hemos dicho que es una fiesta electoral. Así lo vemos. Ha sido una fiesta electoral. y queremos principalmente, como siempre, agradecer y felicitar al pueblo de Venezuela. Qué comportamiento, qué actitud, qué actitud tan positiva hemos visto en los ojos de los ancianos, de las ancianas, de los hombres, de las mujeres, que con su tapabocas cubriéndose, cubriendo todas las medidas de bioseguridad propias, se acercaron a los centros de votación. Qué paciencia. Y bueno, ayudó mucho, por supuesto, la rapidez de la plataforma tecnológica, la nueva plataforma tecnológica del sistema electoral venezolano. Ayudó mucho para la celeridad, para la fluidez del proceso. Un proceso muy rápido, muy rápido, muy rápido. pero felicitamos pues al pueblo de Venezuela por su claridad, por su vocación democrática. Todo el que fue a votar hoy fue a votar por algo que lo movía, algo lo mueve, algo lo mueve al hombre, a la mujer, algo lo mueve, algo lo movió hasta el centro electoral para decir lo que su corazón le dictaba, para votar por lo que su corazón y su conciencia le dictaba. Es la democracia, pues, es el ejercicio libre, pleno de la democracia que está contemplada en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, nuestro reconocimiento al pueblo de Venezuela y también, por supuesto, nuestra felicitación a todas las autoridades electorales del Consejo Nacional Electoral, a todos sus niveles de actuación, sus oficinas regionales, municipales, etcétera, a todos sus actuantes, a todo el proceso técnico que se llevó desde el Consejo Nacional Electoral, ya ha comenzado prácticamente la transmisión de los datos y también nuestro reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su desprendimiento, por su capacidad de planificación, movilizar prácticamente toda la Fuerza Armada, manteniendo el resguardo de las fronteras, de nuestros espacios marítimos, de nuestros espacios aéreos, desplegarnos en esa cantidad de centros de en todos los estados, en todos los países, sin ninguna incidencia, bueno, eso no es casualidad, eso tiene una causalidad, y es la preparación, la capacitación, la capacidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través del comando estratégico para llevar una operación de esta envergadura, una operación para la democracia, también quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los órganos de seguridad del Estado, los órganos de seguridad ciudadana, que estuvieron bajo el control operacional del comando estratégico operacional en perfecta coordinación con la ministra Carmen Meléndez, siempre, en perfecta coordinación, y hacíamos un balance hace unos minutos y bueno, qué cosa tan hermosa, decirle al pueblo de Venezuela que un proceso como este, unas elecciones como estas, tan esperadas como estas, han transcurrido en completa normalidad, nos corresponde ahora a todos nosotros esperar los resultados responsablemente, de manera responsable, en casa, en familia, esperar los resultados y los pronunciamientos de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Estoy casi seguro que serán mucho más rápido que lo que ya veníamos acostumbrados a tener con el viejo sistema electoral que fue producto de un ataque terrorista para evitar que estas elecciones tuvieran lugar y hecho hoy 6 de diciembre de 2020. Pues la voluntad política del Estado venezolano, la voluntad política del gobierno bolivariano de garantizar los derechos humanos del pueblo de Venezuela se pusieron por encima de la adversidad y hoy tenemos ante esa adversidad, ante el terrorismo, ante la subversión, ante la antipatria, nos pusimos en un sistema más robusto, más certero, más rápido, más auditable, más moderno, ante la adversidad, una respuesta y es lo que hemos venido haciendo durante todos estos años. y el pueblo de Venezuela ha dado hoy nuevamente una lección a aquellos que pretenden llevarnos por el camino del enfrentamiento fratricida, de la guerra civil, de las sanciones, del intervencionismo, del injerencismo. es el pueblo de Venezuela que ha hablado y ese pueblo que votó hay que respetarlo, hay que respetarlo, por quien haya votado hay que respetarlo y bienvenida sea pues la voluntad del pueblo de Venezuela. Ya hoy, 6 de diciembre 2020, podemos decir al mundo entero y al país tenemos una nueva asamblea nacional, o una nueva asamblea que se instalará de acuerdo a lo que está establecido en la constitución el próximo 5 de enero del año 2021. Para que haga su tarea la asamblea nacional, para reinstitucionalizar al estado venezolano después de la guerra porque lo que hemos enfrentado es una guerra en todos sus términos, en todas sus dimensiones. Para que haga su tarea de control del gobierno para legislar y para que se convierta en el centro del debate político en Venezuela. Eso se hace falta, bastantes ideas, bastante debate en el marco del respeto a la constitución, del respeto entre nosotros y apartando pues siempre la violencia que no nos lleva a ninguna parte el que caiga en el juego del imperialismo y se ponga como una marioneta a hacerle el juego a los imperios bueno, terminará terminará fracasado ante la voz estruendosa del pueblo de Venezuela. Ha hablado el pueblo de Venezuela pues, ha hablado el pueblo de Venezuela. A nuestro comandante en jefe le decimos misión cumplida, orden cumplida. la milicia bolivariana como componente especial de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegó también sus hombres y sus mujeres los movilizó de acuerdo a lo que está establecido en la ley y qué bonito fue ver a un miliciano en las puertas de los centros de votación con las instrucciones que nuestro comandante en jefe nos impartió de ayudar, de coadyuvar, de complementarnos con el Consejo Nacional Electoral para garantizar las condiciones de bioseguridad. Estos ojos que tuvieron recorriendo la ciudad de Caracas hoy fueron testigos pues, de todas las medidas de seguridad, de bioseguridad que se brindaron. El distanciamiento físico, el uso de gel, de alcohol en las manos y bueno, por la parte nuestra, por la parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quiero también felicitar a la milicia bolivariana por ese trabajo tesonero, ese trabajo valioso que hizo a las puertas de los centros electorales. Mi saludo a todos los milicianos y milicianas de la patria desde mi corazón. Mi saludo también a todo el pueblo de Venezuela y bueno, quisiera que nuestra ministra del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz también nos haga un comentario breve sobre la jornada del día de hoy. Adelante, señor almirante en jefe. Gracias, general en jefe padrino López y como usted lo dijo, el pueblo heroico de Venezuela se merece estas felicitaciones en el día de hoy. Con esta participación el pueblo habló y el pueblo decidió quiénes van a ser sus diputados y sus diputadas para este nuevo quinquenio de la Asamblea Nacional. Esa nueva Asamblea Nacional 2021-2026 lo dice es la única fecha que aparece en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela que el 5 de enero del 2021 se activará esa nueva Asamblea Nacional para legislar con la voz del pueblo de todos los rincones de Venezuela legislar para construir la patria que nos merecemos todos los venezolanos y venezolanas. Así que ese reconocimiento al pueblo heroico el reconocimiento a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana el reconocimiento a nuestros funcionarios y funcionarias del Consejo Nacional Electoral a los fiscales que estuvieron desplegados ante cualquier delito electoral y especialmente pues a nuestros funcionarios 108 mil más de 108 mil funcionarios de los organismos de seguridad ciudadanas que se pusieron al mando del comando estratégico operacional para cumplir con esta misión tan importante. Así que ese reconocimiento va para todos y podemos ver que ahora más que nunca esa articulación de la unión cívico militar policial está más fortalecida que nunca. Así que ese reconocimiento a todos y a todas a los dos mil trescientos sesenta y nueve cuadrantes de paz que están allí y permanecerán allí hasta que finalice pues esta operación dentro del plan república. Así que compañero general en jefe aquí estamos seguiremos luchando juntos para que las decisiones del pueblo se respeten y aquí pues dimos en este día histórico un ejemplo al mundo de que aquí en Venezuela deciden los venezolanos y las venezolanas. Lo repito muchas veces nosotros no estamos tutelados por nadie y las decisiones de los venezolanos y venezolanas se respetan y hoy decidió el pueblo de Venezuela así que heroico pueblo de Venezuela que aquí estamos pues protegiéndolo cuidándolo y hoy fue creo que las elecciones este día fue el día más seguro porque los protegimos a todos a lo largo y ancho de nuestra patria y también los protegimos con la bioseguridad así que seguimos construyendo la patria que queremos y seguimos protegiendo al pueblo como se merece así que le doy la palabra a nuestro general perdón a nuestro almirante en jefe Remigio Ceballos que quiero felicitarlo ante todo ante toda Venezuela de que comandó está comandando hasta que finalice esta operación cumpliendo pues las instrucciones de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro ganó la democracia ganó el pueblo y ganó la patria adelante almirante en jefe Ceballos Chaz Buenas noches pueblo de Venezuela muchas gracias almirante en jefe la operación república se mantiene y pasamos a una etapa para atender a la elección de los representantes a la asamblea nacional de nuestras etnias indígenas en diez estados y comienza también una fase de repliegue con el resto de los centros de votación a este momento hemos cumplido estrictamente las órdenes emanadas por nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros para dar apoyo total al Consejo Nacional Electoral hasta el momento se mantiene el éxito en las operaciones y seguimos trabajando igualmente quiero agradecer al Ministerio del Poder Popular Interior Justicia y Paz al Ministerio Público a todos los órganos de justicia a todo los el sistema a los componentes militares sus comandantes todos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana los comandos de nuestras regiones estratégicas de defensa integral nuestras zonas operativas de defensa integral este comando estratégico operacional se mantiene activo monitoreando toda la situación nacional todas las operaciones de inteligencia y contrainteligencia para garantizar la paz de la República y hemos podido contribuir a garantizar el texto constitucional para la elección de los representantes a la Asamblea Nacional de Venezuela de esta de esta gran nación seguimos combatiendo el COVID todas las actividades relacionadas con el COVID emanadas todas esas órdenes emanadas por la Comisión para la lucha contra el COVID en este periodo restante agradecimiento profundo a nuestros oficiales generales oficiales superiores tropas profesionales y tropas listadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana gracias por su desprendimiento por su sacrificio por su esfuerzo y por su trabajo lleno de profunda ética profesional muchas gracias buenas noches muchas gracias señor almirante en jefa señor almirante en jefe por sus comentarios y efectivamente como lo ha indicado el señor almirante en jefe comandante estratégico la operación continúa las restricciones que están previstas en la resolución conjunta continúan están prohibidas las manifestaciones reuniones en la calle está todavía prohibido el expendio y la distribución de alcohol y todas las medidas que están establecidas pues restrictivas establecidas en el decreto conjunto el plan 76 ordenado por nuestro comandante en jefe ha sido un éxito ha sido un éxito la periodista que me abordó en el centro de votación esta mañana yo le decía no vale la pena estar mencionando las cosas que nos han llegado las informaciones que hemos procesado los cortes de los eventos subversivos que estaban planificados no vale la pena decirlos hoy en algún momento se dirán hoy es un momento para la alegría para la paz para la democracia pero efectivamente el plan 76 garantizó en unión cívico-militar la paz de la república hasta este momento 6 de diciembre y seguirá garantizándolo porque seguirá activado el plan 76 en todos sus ejes para que la paz nos acompañe hasta fin de año y más allá y más allá también decía el almirante en jefe algo muy importante el tema del COVID-19 el COVID-19 por una parte el gobierno con sus tempranas decisiones audaces decisiones a través de la comisión presidencial de la que somos parte pudimos controlar aplanar la curva de contagio para que el pueblo de Venezuela saliera más seguro aún a votar hemos llegado a unas condiciones de control bueno invidiables en el mundo gracias a qué gracias a la responsabilidad a la prontitud a la franqueza entre nosotros mismos a decirnos la verdad en medio de esta pandemia para atender esa pandemia a las medidas audaces en todos sus ejes en los cuatro en las cuatro líneas estratégicas que dictó nuestro comandante en jefe para combatir el COVID-19 seguimos llamando pues a protegernos a observar las medidas de seguridad preventivas individuales y colectivas para seguir conteniendo y manteniendo a raya el COVID-19 el plan 76 continúa y bueno éxito para Venezuela para su futuro para su democracia para la paz y le decimos al mundo aquí tenemos una constitución tenemos nuestras autoridades tenemos un pueblo que votó un pueblo que decidió y un camino que tomar rumbo a la paz rumbo a la democracia rumbo a las institucionalización a la estabilización de la Venezuela que progresa que produce y que prospera en medio de todos los venezolanos y las venezolanas muchísimas gracias pueblo de Venezuela hasta la victoria siempre muchas gracias es el reporte que comparte a esta hora las autoridades del estado mayor militar de nuestro país a propósito de lo que ha sido el desarrollo de esta fiesta electoral ha dicho el vicepresidente sectorial para la soberanía política seguridad y paz general en jefe Vladimir Padrino López que ha sido un proceso que se ha desarrollado en completa paz en completa tranquilidad ha sido una jornada cargada de mucho civismo por parte de ese pueblo venezolano que se desplegó durante todo lo que fue este domingo para participar de esta nueva cita con la democracia también destacaba que el plan 76 se ha cumplido de manera exitosa que se mantiene activo hasta que ya se cumpla toda la fase de este proceso electoral también hace referencia a lo que era el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad que garantizaron la protección del pueblo venezolano de la COVID-19 además es la felicitación que extendía a todo ese pueblo por seguir apostando a la democracia también la felicitación a todo lo que fue el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los demás efectivos de los diferentes organismos de seguridad ciudadana de nuestro país así como la milicia que participaron de este proceso nosotros con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios adelante